¡A la mera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El sabor! ¡Chao, sabián! ¡Lubana! ¡Juan Camero! ¡Juan Camero! ¡Lubana! ¡Hu! ¡Guantaramira! 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 ¡Cuál irá guantaramira! ¡Eh! Es sabor de chacha En julio fue mi ángelario Por vivo la rosa bianca En julio fue mi ángelario Con su bebé Es pañal Porque lo dijo sincero Y la suave no franca Guantanamera 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 Fuori la guantanamera Un beso de un verde claro Uno de cremi si aceso Un beso de un verde claro Uno de cremi si aceso Y como un cervo ferido Que cerca de hacerse en el barco Guantanamera 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 Es sabor de chacha Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.